muy buenas qué tal estáis los directos y así en plural lo digo directos de este fin de semana y de lunes fueron un poco locura pero creo que quedaron muy bien me está disponiendo por las redes sociales que habéis disfrutado mucho haciendo los agujeritos tejiendo como si fueran abuelitas y la verdad es que engancha engancha mucho pintar tela borrando pero en el vídeo de hoy vamos a hacer algo completamente diferente si la semana pasada hicimos ejercicios sobre todo de blanco y negro pintar con blanco de monocromía a fin de cuentas donde no había nada de color esta semana os propongo un ejercicio completamente diferente vale vamos a pintar esto de aquí esta imagen que veis aquí vale está a medias lo sé ahora lo explico esta imagen de aquí la vamos a pintar veis que tiene muchísimo color pero 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 esto es un reto un reto vale y un reto no es un ejercicio vale un reto tiene que suponer como su propio nombre indica un reto vale tiene que ser algo un poquito complicado un poquito diferente un poquito entre comillas difícil vale a ver estaba pensando que me apetecía muchísimo pintar un cuadro súper 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 realista hacía mucho que no pintaba uno casi casi pero realismo puro y me dije venga pues vamos a pintar vamos a pintar un cuadro muy 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 realista vale que lo estoy siendo aquí pero se me ha ocurrido hacerlo de una forma un poquito especial para que sea un reto y a la vez para desmitificar un poquito algo que se cree de la pintura digital que no es cierto en absoluto me explico en el reto de hoy os voy a proponer pintar este cuadro utilizando solamente un pincel sólo podéis utilizar un pincel no hace falta utilizar 200 pinceles para pintar de manera hiper realista con un solo pincel es suficiente así que si os apuntáis a hacer este reto tenéis que emplear un pincel para pintar un pincel para difuminar y un pincel para borrar no tiene por qué ser el mismo pincel puede ser un pincel diferente para cada una de estas tres cosas pero sólo un pincel para cada una de estas acciones bueno si habéis seguido este canal desde hace ya tiempo pues obviamente ya sabréis cuáles son mis elecciones pero yo he elegido para pintar el pincel plano para difuminar el pincel extra suave y para borrar el pincel preciso el circulito sólo con esos tres pinceles vale en realidad sólo con un pincel para cada proceso se puede llegar a este nivel de realismo vale porque no hace falta emplear muchos muchos pinceles diferentes yo os recomiendo que empleéis aquellos pinceles con los que os sintáis más cómodos más no sé con los que trabajéis mejor y de verdad no hagáis trompas no hagáis trampas porque si no tendría sentido este reto pero sobre todo es que este reto os va a ayudar os va a ayudar a comprender muchísimo mejor cómo funciona la pintura digital porque hay veces que si tú empleas muchos pinceles de textura o abusas de ciertos técnicas pierdes pericia vale y necesitas a veces un ejercicio esto se llama ejercicio de de ejercicio de doma vale de doma de mano vale donde tú tienes que domar tu mano vale tienes que controlar tu mano y para ello no hay nada mejor que utilizar sólo un pincel de verdad no hace falta más vais a ver en el vídeo no voy a alargarme mucho vale en esta presentación porque el vídeo ya ya duró un poquito pero vais a ver que en el vídeo de vez en cuando cada equis tiempo aparece el menú el menú de pinceles y eso quiere decir que he estado a punto a punto a punto de cambiar de pincel de manera inconsciente al final cambias el chip y ya te acostumbras a pintar sólo con un pincel pero sobre todo al principio sobre todo cuando estéis ya muy 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 metidos en el cuadro ya muy concentrados de repente estarás pintando y dirás venga ahora le voy a aplicar un salpicadura le voy a poner un pincel nebulosa ahora le voy a poner no 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 sólo un pincel mis recomendaciones que en place el pincel plano no el que viene en procreate sino el mío vale el de mis el de mis pinceles y he decidido partir este vídeo por la mitad lo explicado en el grupo de facebook he decidido partir este vídeo por la mitad vale hacer como este reto en dos partes hoy hacemos la primera parte la primera mitad y el viernes pues terminamos el reto he decidido hacerlo así porque estaba durando mucho el vídeo son muchas horas de trabajo vale es un reto no es difícil vale es que mucha gente muchas veces la gente confunde difícil con costoso y fácil con rápido y no tiene nada que ver vale este es un reto que es fácil pero costoso vale entonces os va a llevar tiempo pero no es imposible ni muchísimo menos esto es como lo del gato cuando empecéis a pintar al principio diréis esto es imposible yo no puedo pero si vas poco a poco pincelada pincelada objeto a objeto trocito trocito verás como al final poco a poco consigues hacer la obra completa pero eso sí te va a costar mucho tiempo entonces como a mí también me está costando mucho tiempo he decidido partir este vídeo por la mitad de tal forma que hoy haremos la primera mitad de este reto además así veo cómo reaccionáis veo si os gusta si no y el viernes el viernes terminó de pintar todo esto y enseño el resultado final y además incluso pondré el speed paint para que lo veáis a toda a toda velocidad y no me enrollo más porque ahora viene un vídeo un poco largo donde voy a estar ahí pintando vale lo vais a ver y no tengo muchas más cosas que decir simplemente que espero que os guste este reto que os animéis que no tiréis la toalla antes de empezar vale yo de verdad probarlo probarlo si no se os da bien el dibujo voy a poner aquí en la pestaña de abajo aquí en la descripción del vídeo el dibujo a línea para que no tengáis que dibujar si no queréis vale y nada os animo os animo a participar y estoy deseando de ver vuestros resultados bueno que empezamos a pintar de manera hiper hiper realista con un solo pincel os atrevéis vamos a ello como siempre empezamos haciendo un primer bosquejo que con una capa por debajo con poquita opacidad y después en una capa por encima estoy dibujando con un 80% de opacidad color negro y eso sí no empecéis y haciéndome trampas tiene que ser con el mismo pincel con el que vais a pintar en este caso yo estoy dibujando única y exclusivamente con el pincel plano muy poquito tamaño y con las opacidades que ya os he dicho una vez que ya hemos definido todas las zonas de luces y sombras como siempre renombramos la capa como capa de dibujo y creo una capa por debajo de la capa de dibujo en este caso voy a empezar pintando como si fuera la galletita de aquí abajo vale como el bizcocho porque es como un pastel y he cogido este tono que es como un tono mostaza que es como un naranja y voy a pintar como siempre todo el contorno con el pincel plano y voy a borrar para delimitar el contorno con el pincel preciso una vez que ya lo tenemos todo más o menos contorneado esta partecita de aquí me falta pues lo mismo de siempre bloqueamos el canal alfa y ahora eso sí sólo empleando el pincel plano vais a ver que a lo largo de todo el proceso un juego mucho con una opacidad muy flojita sólo tener una opacidad de un 20 por ciento no más porque entonces me mancharía demasiado y no conseguiría con sea no conseguiría plasmar como los degradados vale porque es que sólo tengo el pincel plano entonces tengo que ponerle muy poquito opacidad lo veis y voy jugando sobre todo con el tamaño veis que voy dando como todas estas líneas todas estas marquitas vale poco a poco poco a poco poco a poco empezamos con un tamaño más o menos grande y luego vamos como cambiando vale vamos como haciendo el pincel cada vez más pequeñito vais a ver que en este proceso voy a estar todo el rato echándome hacia adelante y hacia detrás para ver cómo va quedando porque en este caso si me acerco mucho voy a ver constantemente la pincelada y solamente se consigue transmitir este realismo este casi casi hiperrealismo cuando lo miras desde lejos de hecho el hiperrealismo funciona así si tú miras un cuadro hiperrealista desde cerca verás la pincelada pero si ves un cuadro hiperrealista desde lejos te parecerá que estás viendo una fotografía que no estás viendo apenas imperfecciones de hecho pintar con un solo pincel es lo más parecido a la pintura tradicional que vais a hacer jamás con pintura digital porque de hecho se emplean exactamente las mismas técnicas de pincelada corta fundido poca opacidad que en caso de la pintura sería con poca carga pictórica pero es muy 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 pictórico veis que de momento estoy pintando solamente en la misma capa no estoy creando capas nuevas haciendo cosas raras ahora he creado una capa nueva porque necesito ver la sombra en este caso como va a ser un fondo negro necesitaba ver como este pastel vale este dulce hacía sombras sobre el fondo para poder hacer luego de manera coherente las luces y las sombras de la parte de arriba entonces bueno veis con las tonalidades que estoy cogiendo pero con la diferencia de que aquí lo acabáis de ver estoy cogiendo como unos tonos rojos como un rojo oscuro porque se supone que en la parte de arriba hay como una especie de grosellas como una especie de arándanos con no sé como de vallas del bosque frutos rojos muy brillantes que van a hacer son un poquito traslúcidos y se van a ver un poquito en la sombra una vez que hemos terminado de hacer esta sombra que ahora queda un poco raro pero ya veréis que bien queda después he creado una capa nueva he hecho invisible el color de fondo blanco porque estoy pintando con color blanco un brillo y quiero saber exactamente hasta dónde llega el brillo si yo no hubiera quitado el color de fondo no podría ver como ese piquito ahí en la parte de arriba ni podría estar difuminando como lo hago ahora lo veis más o menos indico por dónde va a ir un poquito todo después difumino después vuelvo a pintar con el pincel plano después difuminó valiosa pues como haciendo estos brillos muy claros pero necesitaba quitar ese fondo blanco para ver que realmente eran brillantes lo veis es que ahora encontré puesto el fondo blanco de esos brillos ya no llaman casi la atención bueno ahora he creado una capa nueva estoy por encima de la capa del bizcocho vamos a llamarlo así y estoy cogiendo como este tono base del bizcocho un poquito más oscuro y como respetando un poquito los brillos porque estoy aquí es como si fuera almíbar vale y es como si fuera cristal ya sabéis pintar cristal porque lo hemos hecho en varias ocasiones pues tenéis que intentar que el bizcocho vale se vea a través de este almíbar pero un poquito deformado vale como que la curvatura del almíbar ayuda a deformar un poquito el bizcocho que se ve a través de él es como si fuera cristal vale entonces veis que voy pintando todo esto hombre la verdad es que yo aquí me hubiera gustado mucho poder emplear el pincel extra suave vale para pintar pero bueno como tengo el difuminado con el pincel extra suave pues bueno se puede suplir no puedo más o menos apañar melas bastante bien y veis que voy dando como todos estos brillos voy pintando aquí sin levantar el dedo para no hacer para que no se me solape la opacidad otra vez sin levantar el dedo y después difuminando vale voy como poco a poco 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 a poco aquí aquí a ver para que no vamos a engañar yo aquí hubiera utilizado el pincel salpicadura pero no puedo así que estoy con el pincel plano dando como puntitos lo veis con muy poquita opacidad dando muchos toquecitos esos puntitos que se ven que se marcan más simplemente es que he tocado varias veces en el mismo punto en la misma zona para que se vea un poquito más pero bueno como he hecho falta aquí de verdad he echado muchísimo falta el pincel salpicadura pero bueno no pasa nada esto es un reto y lo vamos a superar así que bueno vamos a ir poco a poco ahora estoy pintando como la sombra que hace el almíbar sobre el bizcocho esta parte de que queda un poco rara vamos a darle como unos zonas así como como detalle vale como brillitos del bizcocho que se ve a través del almíbar imperfecciones tenéis que intentar conseguir que se vean más o menos las mismas imperfecciones que en el bizcocho en la parte transparente del almíbar pero que se siga notando diferencia entre qué parte es almíbar y qué parte es bizcocho vale veis que estoy aquí con una capa nueva dando estos brillitos poco a poco vale acoplado y ahora en una capa estoy en una capa nueva con un color gris así oscurito lo veis arriba a la derecha que es como un rojito muy oscuro voy dando estas sombras de aquí difuminando vale va quedando bien doy este brillito blanco y ahora en la sombra hago este blanco puro es como si fuera cristal vale como cuando pintamos la la esmeralda os acordáis de la esmeralda pues aquí igual pero en el almíbar si es que al final todo sirve cuando lleveis ya un montón de años pintando en digital como yo pues es que veréis que lo que habéis hecho en una ocasión os va a servir para otra ocasión completamente diferente bueno aquí una vez que ya he terminado de pintar el almíbar y el bizcocho pues ahora estamos pintando esta ramita partimos de esta especie como de gris verdoso pinto todo el contorno borro con el pincel con el pincel preciso bloqueo canal alfa y ahora estoy con el pincel plano como no dando estos toquecitos de aquí vale como intentando simular un poquito la textura esto es como una ramita con un palo vale como si fuera una una rama muy pequeñita entonces necesito que tenga un poco textura como de rama como que hay imperfecciones pequeñas partes más brillantes más oscuras pero que la luz general sea que la parte izquierda sea como más oscura y la parte derecha más clarita ahora no tiene sentido pero cuando esté pintado el resto veréis que es que esta ramita se mete por dentro del pastel y entonces se oscurece un poquito una vez que he terminado de pintar la ramita creo una capa nueva por debajo de la capa de la ramita y con pincel plano primero contorneamos después borramos con el pincel preciso bloqueamos canal alfa y ahora va a ser un juego todo el rato de pincel plano para pintar pincel extra suave para difuminar pincel plano pincel extra suave es todo el rato igual ya lo veréis lo veis es que es voy dando como pequeñas pinceladas difuminó pequeñas pinceladas difuminó ahora estoy con este blanco tan puro bueno pues una vez que lo he terminado de pintar lo veis ahora difuminó estos brillitos los pinto un poquito difuminó es todo el rato así pintar difuminar pintar final pintar difuminar pero eso sí en la misma capa vale lo veis he creado una capa nueva para hacer estos últimos brillos finales que no quiero que me interfieran con el rojo de abajo por eso lo he creado en una capa nueva y voy dando estos como estas puntadas vale son en realidad como pequeñas imperfecciones pequeños brillos pequeños matices porque se supone que esto es una una valla del bosque y es orgánica no es perfecta vale no quiero que sea de plástico quiero que sea natural vale más o menos vale hemos terminado muy bien una vez que hemos terminado esta vallita veis que con el pincel con el contagotas he cogido el color este rojo pero no es un rojo intenso ojo es como un rojo un poquito más oscuro que luego me permite lo veis meter este rojo más brillante si yo lo hubiera metido directamente un rojo brillante como color base no tendría tanta luz por lo tanto cuando estéis pintando estas vallitas de aquí rojas no empleéis un color rojo brillante sino un color rojo un poquito oscuro para tener ese rojo para las zonas de brillo y veis que es que el proceso se repite es siempre 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 el mismo por por eso tampoco me importa mucho es este vídeo un poco rápido porque es que se repite constantemente el proceso al no poder cambiar de pincel veis que ahora ha aparecido el menú de cambiar de pincel eso es porque estaba a punto de cambiar de pincel pero lo que va diciendo que al no poder cambiar de pincel pues tampoco tengo que estar explicando todo el rato ahora estoy con un pincel no ya lo veis arriba que se va iluminando de color azul la herramienta que voy utilizando y veis que es muy rápido veis que voy con pincel borrar pincel difuminar pincel difuminar pincel difuminar pincel difuminar borrar pincel difuminar es constantemente constantemente bueno una vez que hemos terminado estaba ya en una capa por debajo he creado como esta especie este es como si fuera el culo de la valla vale lo pintado primero de un marrón muy oscuro después de un marrón más clarito y después de casi 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 blanco los últimos detalles y ahora vamos a pintar la crema que la he puesto en una capa por debajo de todo vamos a pintar la crema con estas tonalidades primero con este amarillo cálido después con el naranja rojizo después con este marrón pero es un marrón rojizo vamos a pintar todas estas tonalidades de la crema queremos que esta composición que esta obra tenga tonos muy cálidos valen no son tonos fríos sino tonos muy rojizos muy anaranjadas muy anaranjados perdón muy ocres a fin de cuentas y veis que voy dando toquecito difuminó toquecito difuminó toquecito difuminó sé que este vídeo va bastante rápido y que cuando lo estéis pintando es probable que lo tengáis que ir parando poco a poco o directamente le dais a velocidad por 0,5 que ahora youtube lo permite pues bueno lo veis más despacito se me escuchará la voz un poco rara pero ya está bueno una vez que hemos terminado veis que voy dando como todos estos brillitos de aquí ya hemos terminado de pintar como si dijéramos la base de la nata de la crema perdón y ahora en esta capa encima de la crema voy pintando todos estos reflejos todos estos brillos a ver la clave de esta composición no os voy a engañar solo reflejos da igual si tú pintas la crema un poco regular da igual si tú haces unos buenos reflejos como de cristal delante es que vamos el ojo del espectador deja de ver todas las imperfecciones y se centra única y exclusivamente en los brillos en los reflejos vale fijaros que realismo va adquiriendo como esa consistencia de crema de almíbar no de dulce de que sólo tocas y te manchas el dedo y la clave está en los brillos en los reflejos lo veis o sea realmente la base la base ha sido nada cuatro tonos que difuminado la clave están los reflejos una vez que he terminado de pintar la crema veis que estoy pintando por una caña en esta capa por encima de la crema pero por debajo de todo lo demás con este tono rojo vamos a llamarlo rojo rojo medio vale rojo base que no es el rojo intenso ahora difuminado la parte de abajo y ahora voy dando como toquecitos con el pincel plano primero bueno no siempre con el pincel plano pero quería decir primero con el tono oscuro después con el tono amarillento de la crema después voy haciendo como los brillitos veis ya estoy haciendo esta especie de escribo yo lo llamo judías vale esta especie como de cacahuetes que hago así circulares raros para los reflejos que quedan muy bien y los empleo para todo para cristal para caramelo en la miel lo bueno pues siempre siempre que hay un reflejo yo los empleo vale veis que ahora estamos con el rojo más intenso dando los últimos toquecitos y al final siempre al final los brillos más destacados los brillos más fuertes que va a ser lo que de como lo que unifique lo que ya habíamos pintado con lo nuevo que estamos pintando ahora lo veis que voy difuminando voy mezclando y acoplado las dos capas para poder ahora mezclar con el dedo como que la no sé si es una cereza o un arándano bueno no lo sé como que se mete por dentro de la crema y no se sabe muy bien dónde acaba una cosa y empieza otra vale ahí está la clave que los objetos no se sepa muy bien dónde empieza uno y acabe otro y lo que defina los volúmenes a la perfección sean los brillos y los reflejos ya lo he dicho varias veces pero no me canso es de verdad la clave de este de esta pieza tan realista son los reflejos bueno veis que voy dando como toquecitos como rayitas que dices bueno no sé yo si esto está quedando muy bien ya veremos en cuanto le meta este brillo que es un brillo puro ya vais a ver cómo gana estoy en una capa nueva pintando estos brillos fijaros fijaros qué maravilla cómo va ganando cómo gana un volumen unos reflejos una intensidad veis ahora he creado una capa nueva la he puesto por debajo de la que ya habíamos pintado y estoy esta vez con el rojo oscuro directamente porque está como detrás una vez que tengo delimitado el siguiente fruto rojo del bosque pues vale borro bloqueo canal alfa y ahora voy dando como pequeñas zonas primero un poquito de luz después sombra muy intensa y por último los reflejos intensos veis es que en cuanto le metes los reflejos intensos esto gana una barbaridad vale veis como vamos por aquí poco a poco añadiendo reflejos ahora estoy haciendo como que se refleja un fruto en el otro fruto como intentando unificar la escena vale como para que todo sea coherente que no se note que son diferentes capas sino como si estuviera pintado todo en una misma capa una vez que hemos terminado de pintar este trocito pues pintamos el siguiente trocito si os dais cuenta yo no estoy pintando aquí manchas generales de todo y luego voy como añadiendo detallitos finales no lo que estamos haciendo aquí es pintar objeto a objeto en una capa cada objeto capa nueva por debajo de las anteriores lo veis siempre por debajo y una vez que hemos terminado de contornearlo se bloquea canal alfa y primero las zonas oscuras después difuminamos con el dedo pincel extra suave volvemos a acentuar alguna zona un poquito más oscura intentamos que no se note mucho corte entre lo que ya habíamos pintado y lo que estamos pintando ahora y por último empezamos a añadir los reflejos primero los reflejos más sutiles y después los reflejos más intensos fijaros qué maravilla es que el ojo del espectador bueno y vuestro ojo ahora cuando ve esta composición de lejos es que lo que más se está viendo son los reflejos puros estos brillos tan intensos blancos en los arándanos rojos vale es que es bueno los arándanos en las frutas del bosque rojas fijaros qué maravilla vale o sea estoy como todo el rato ahora ya detalles finos muy pequeñitos vale es que con un solo pincel de verdad con un solo pincel se pueden hacer auténticas maravillas no hace falta más pinceles vale con uno es más que suficiente vale fijaros qué maravilla vamos ahora a poner como un rojo más intenso aquí una sombra por allá y ahora ya los reflejos intensos que va a ser lo que le dé la profundidad lo que va a hacer que el objeto pase de ser una cosa planeta a algo que tiene volumen vale que tiene como una curva que tiene como como un brillo especial son los brillos ya está vale una vez que he terminado de pintar estas zonas rojas fijaros que ahora voy a pintar este arándano del bosque pero no lo pintéis directamente con un color azul muy oscuro porque entonces vais a perder el dibujo línea y eso os va a dificultar mucho la cosa yo prefiero emplear primero como un gris azulado pinto el color base borro el contorno bloqueo canal alfa y ahora sí que primero le meto con un tono muy oscuro la parte de abajo simplemente para que sea coherente con la iluminación de la escena y después voy dándole como primero con este gris ya lo estáis viendo en la parte superior derecha es como un azul grisáceo muy clarito después vuelvo otra vez al negro casi puro para empezar a dar contornos después vuelvo otra vez al gris clarito veis ahora estoy con un blanco puro es como poco a poco tenéis que ir ganando le tenéis que ir sumando le tonos a ese gris que habíamos puesto ese gris azulado de fondo pues hay que ir ganándole tonos hacia el blanco y tonos hacia el negro pero poco a poco no de golpe estoy en la misma capa una vez que he terminado de pintar como si dijéramos la parte exterior ahora estoy pintando esta parte interior primero empleado un color no es negro es como un azul muy 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 oscuro un azul violáceo muy oscuro ahora estoy con un tono marrón primero un poquito oscuro después marrón un poco más clarito ahora marrón mucho más claro ahora vuelvo casi 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 al blanco es un azul muy clarito veis que voy como poco a poco poco a poco a poco como que reduciendo el tamaño del pincel y ganando detalles veis que viene dando como toquecitos se supone que los arándanos no son puros no son perfectos tienen como manchas como huellas como que al cogerlo con el dedo más manchado un poquito vale todo eso hay que intentar conseguirlo y ahora estoy haciendo como si dijéramos el reflejo del almíbar que va por encima de esta fruta vale como para intentar unificar como que esté metido dentro del pastel y no puesto ahí delante vale sino que está metido dentro una vez que he terminado de pintar ese arándano es que necesitaba pintar el arándano porque me estaba quedando todo como muy rojo eran unas tonalidades demasiado uniformes y necesitaba ver cómo iba a pintar el resto de arándanos porque este pastel esta composición no tiene sólo frutos rojos tiene arándanos tiene moras y necesitaba ver si quedaba bien si sobre todo si la luz y la luminosidad de la escena era la adecuada por eso he pintado ese objeto oscuro en ese momento y ahora una vez que lo he terminado voy como pintando toda esta zona de aquí porque ya tengo como esa especie de referencia visual de vale jaime esto va a ser de lo más oscuro que va a ver en la composición ahora ya tengo libertad absoluta para moverme entre todas las tonalidades que abarquen desde lo más claro hasta ese objeto que es el más oscuro que existe bueno veis que voy dando como toquecito difuminando toquecito difuminando a ver esto es como pintar miel o como cuando estábamos pintando cristal que se veía como muy abstracto de cerca pero de lejos cobraba todo el realismo pues aquí lo mismo tenéis que ir respetando el dibujo si estáis empleando este mismo dibujo que puesto yo tenéis que ir respetando como las líneas de dibujo aunque algunas me las voy inventando pero bueno más o menos tenéis que respetar estas zonitas como brillos puros difuminando primero pintando después difuminando lo veis voy no sé poco a poco poco a poco a esto se lo voy añadiendo no estaba dibujado no pasa nada se lo añado yo para integrar vale si veis que en algún momento algún objeto nos queda como integrado en la composición probada meterle un brillo intenso o una zona muy oscura una de dos cualquiera de las dos os funcionará vale una vez que hemos terminado de pintar como esta parte de aquí que yo no sé si es como mermelada bueno no lo sé una vez que hemos terminado de pintar esa parte ahora voy a pintar este arándano bueno es que no es un arándano es que no me sale el nombre bueno lo sé esta fruta roja y tiene que ser de un rojo muy vivo muy intenso de hecho es el rojo más intenso de toda la composición está en esta esferita de aquí vale porque necesito que tenga mucha luz porque va a ser donde el ojo del espectador se va a fijar porque es una de las pocas frutas que se va a ver entera vale enteras se ve solamente está un arándano y luego a la izquierda se verá como una especie como de frambuesa pero estas tres frutas necesito que estén perfectamente pintadas que estén perfectamente delimitadas y que sean con colores muy intensos los rojos y los de hacer brillitos y hacer fija de otro cacahuete es que así lo llamo yo no sé o judías que no voy haciendo como estas formas de aquí raras una vez que está terminado pues lo mismo de siempre creamos una capa lo veis por debajo y una vez que está terminada le damos primero las sombras luego las rojos intensos después alguna zonita de sombra y ahora ahora le vamos a dar los brillos y vas a ver cómo pasa de ser una cosa rara que no sabes lo que es porque dices pero esto que es es como una mancha muy extraña yo no sé si esto es muy realista da igual tú sigue pintando que en cuanto le metas los brillos fijaros 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 cómo va mejorando me está gustando muchísimo como le metes todos estos brillitos veis que ahora ya se nota que es como si fuera un arándano allí bueno no harán otra vez arándano no me saldrá la maldita el maldito nombre de la fruta bueno la fruta roja veis cómo está como metida por dentro de la mermelada lo veis bueno una vez que he terminado de pintar como estas frutitas de aquí más pequeñas ahora vamos a empezar a pintar esta fruta de aquí grande vale vamos a ir pintando poco a poco aquí no he querido pintarlo de un solo matiz sino de un color plano sino que aquí sí que he necesitado como ir pintando estas zonitas de aquí más o menos para saber por dónde le va a dar la luz a esta frambuesa vale es que si lo hubiera pintado totalmente plana se perdería en este caso muchos volúmenes y me costaría muchísimo sacar los volúmenes entonces veis que aquí voy como poco a poco definiendo poquito a poco vale o sea la zona derecha oscura la zona izquierda clarita rojos intensos por el medio ahora voy como haciendo manchas por aquí ahora estoy dándole como estos brillitos para intentar delimitar un poquito las zonas veis que voy poco a poco a ver si es como que se va construyendo poco a poco lo veis queda como al principio muy abstracto muy raro pero si vas poquito a poco poquito a poco añadiendo brillitos clave brillitos clave muy poquito a poco veis que estoy ahora con el color blanco todo el rato vale poquito a poco poco tamaño vale como definiendo cada una de las pepitas de esta frambuesa poco a poco poco a poco veis que lleva ganando realismo ahora estoy con el rojo intenso dándole como unas tonalidades como que se filtra la luz a través de ese granito de la pulpa vale veis que le da una luz increíble hace que es como si fuera como de mermelada como si fuera de gelatina es que las frambuesas son así son muy traslúcidas vale veis que una vez que he terminado como de pintar la parte general de la frambuesa ahora en una capa por encima estoy pintando con muy 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 poquito opacidad un 10% todos estos pelitos de aquí de la frambuesa veis como añadiendo ya detalles finos imperfecciones poquito a poco y una vez que he terminado de pintar la frambuesa vamos a pintar por fin nuestro último objeto que es una mora al exactamente exactamente igual que he hecho con 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 el objeto negro de aquí delante vale no lo he pintado directamente en negro al final va a ser casi negra pero lo he pintado como de este gris azulado y ahora en una capa por encima estoy dando todos los brillos todas las luces porque necesito ver por dónde va el dibujo a línea y ahora sí veis que ahora he vuelto a la capa de abajo y lo he puesto prácticamente negro muy oscuro fijaros como gana fijaros que luz que reflejos bueno yo creo que este es un buen punto para terminar esta composición lo he puesto a toda leche sé que os va a costar os va a costar muchas horas pero oye poco a poco poco a poco piano a piano o como se dice en mi tierra chinachana con paciencia poquito a poco estoy absolutamente convencido de que vais a poder sacar este reto y vosotros mismos vais a ser capaces de ver que con un solo pincel se puede conseguir un realismo prácticamente fotográfico no me enrollo más porque sé que estáis muriendo de ganas de empezar a pintar este bodegón y que veréis este vídeo con calma poco a poco y parándolo así que bueno no me enrollo más estoy deseando ver vuestros avances en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo y cuidaros mucho estos días mucho estos días